Buenas tardes, buenas tardes de República Dominicana, gracias por estar con nosotros de nuevo aquí en Sol de la Tarde, iniciando este espacio como cada tarde, la verdad que extrañamos la presencia de Doña Consuelo, de no decirle hola, hello, how are you, que tal, pero tendremos que buscar la vuelta para que esto se repita, aunque sea no constante, pero que circunstancialmente nos acompañe Doña Consuelo. Mire señores, estamos atentos a un fenómeno que está circulando frente a Cuba y con destino a Estados Unidos, atención a los dominicanos de allá, dominicanos de allá y a los dominicanos de aquí, los dominicanos de allá que estén atentos a este fenómeno, esta mañana era una tormenta, pero tengo entendido que hace un rato ya es un huracán, que podría estar llegando a Estados Unidos como huracán categoría 2 o 3 el próximo domingo, atención a los dominicanos allá. Igual, estemos atentos nosotros aquí porque la próxima semana tendremos un fenómeno que podría estar afectándonos en el Caribe con una trayectoria similar a los fenómenos anteriores que todavía está en el Atlántico, en la parte este del Atlántico, pero con la gran ventaja para nosotros los dominicanos que una gran nube de arena del desierto de Sahara le adelanta, le está franqueando, entonces esa nube de arena no le va a permitir desarrollarse a plenitud, gracias a Dios. Pero estemos atentos a los fenómenos hidroatmosféricos esta semana. Entonces, vimos ahí, la verdad, frente a Cuba, la presentaste. Santiago está complicado, sí, ahí está, perfecto, gracias, Yovita. Oye, tú tienes que enseñar al viejete, tienes que enseñar al viejete. Él, porque él no sabe, él sabe mucho de radio, tiene mucha cultura, educación, formación, pero de televisión no sabe ni mierda. Él, 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 además le da también, el, Santiago está complicado, Santiago está complicado. Oigan, oigan qué jueguito tiene. Gracias a Dios, yo no estoy en Santiago esta mañana. Porque, normalmente estoy allá los viernes, después de la que inició la pandemia, este cambio de rutina va a ser complicado ahora. Pedro, que venga a trabajar aquí, por lo menos los viernes. Y Lea, Lea tiene permiso para hacer lo que quiera. Mira, está en Santiago Hipólito Mejía. Santiago, de facto, de hecho, es una complicación en situaciones normales. Pero está hoy en Santiago Hipólito Mejía. Está Luis Abinader. Está Miguel Vargas Mardonado, que acaba de terminar su primera actividad en este momento. Y está Leónel Fernández. Imagínense cómo está Santiago de complicado en la tarde de este viernes. Suerte para todos. Inició la campaña electoral. Avísenme, Margarita, cuando vaya para Santiago. Atención, Margarita. Avísenme. El país, debemos estar pendiente, quedamos pendiente ayer, Yoba, con lo del pollo. Lo del pollo. Juan Luca, ¿qué hay que llamar? Sí, en un momentico para llamarlo a Juan Luca. Con el tema del pollo. El pollo, ayer nos quedamos en el aire. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la proyección? Ese documental que Pedro presentó de el pollo a 125 pesos la libra. Eso podría generar una situación complicada, muy fea para todos. No solamente para el gobierno, para todos. Podría estar complicando la situación. Vamos a ver si Juan Lucas Alba, nuestro amigo, admirado amigo, viejo amigo Juan Lucas Alba, que es de los líderes del sector avícola del país, nos acompaña esta tarde unos minuticos, por lo menos, lo sacamos de la empresa y habla con nosotros. Debe estar en Licea en este momento, a esta hora, fajado en su gran empresa avícola. Miren, señores, yo quisiera también contactar hoy, aunque sea al final del programa, Yoba, a alguien de Dajabón, este muchacho Genao, que nos hable de Dajabón, porque en Dajabón están organizando unas protestas por los apagones. Me hablan, tengo tres llamadas aquí de tres amigos de Dajabón, me dicen que están molestos, incómodos, porque se proyectan apagones en Dajabón, en toda la provincia, no sé si es en la región o es solamente Dajabón, pero las tres personas que me hablaron son de Dajabón. Se proyectan apagones de ocho horas por más de dos meses para toda esa zona, para toda esa comunidad. A mí me llama la atención esa situación, ojalá y de Norte haga las coordinaciones necesarias a los fines de concientizar a la gente y evitar que la gente se tire a la calle y comience un ejercicio de protestas. La situación no está apta para complicaciones externas a las que ya estamos viviendo. Atención, Ede Norte, por favor, díganos qué está pasando en Dajabón y esta proyección que se está presentando de dos meses de apagones. Sí, claro, por favor. Haití y la ayuda humanitaria. La verdad que el gobierno dominicano se ha portado muy bien, yo creo que lo ha hecho bien en el manejo de la ayuda hacia Haití. Fuimos los primeros en llegar, hemos mantenido una actividad sostenida. El grupo Juan XXIII, es Juan XXIII que se llama este grupo, porque lo vi en Dajabón con el padre Rogelio, el padre Rogelio no, el padre Regino, el padre Regino, haciendo las coordinaciones del lugar excelente, excelente. Ya Unión Europea ha anunciado que una flotilla de aviones arriba a Haití en las próximas horas, con ayuda humanitaria, equipos médicos, hospitales móviles, asistencia directa. Pero a mí me preocupa un tema, y yo he insistido con Lea de que llamemos a Charpentier, porque a mí me preocupa un tema, a mí me preocupa un tema, es el caso de cómo se distribuye la ayuda en Haití. Ustedes saben que eso es a la garata con puño. A la garata con puño, señores, se está distribuyendo la ayuda en Haití. Las autoridades no tienen capacidad de administrar el proceso de distribución de ayuda humanitaria. Eso va a terminar mal. Heridos, golpeados, mujeres, da pena esto. Dígame, tenemos a Javier Genao, ¿verdad? Genao en línea. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Estamos bien, hermano? ¿Todo, Javier? ¿Estamos bien? Hasta la frontera está tranquilo por aquí, cuénteme, ¿qué tenemos? Hermano, le queríamos preguntar si usted conoce de una situación, usted es nuestro pie de amigo allí en Dajabón, nuestro apoyo, de una situación con apagones. Tengo tres llamadas de tres personalidades importantes de tu comunidad que nos llaman preocupados porque el tema de la energía eléctrica de Norte, ¿qué es lo que está pasando? ¿Tienes conocimiento? Mira, sí, yo tengo conocimiento, vasto conocimiento en esta situación. Mira, ha habido una desinformación de parte de algunos comunicadores de aquí de la frontera sobre la situación de los apagones. Aquí en la frontera no hay apagones. Y para aclarar lo que han dicho o lo que le han dicho esas personalidades que están totalmente equivocadas porque eléctrica de Norte lo explicó claramente, se van a hacer los cambios de algunas, de algunas redes que ya no están en condiciones de suministrar la cantidad de energía que se necesita en el pueblo debido al alto crecimiento de negocios y empresas que han llegado a la frontera de Dajabón. Entonces, ha habido una confusión o un terri, han terriversado lo que ha dicho el señor Cuesto desde Norte en esta parte fronteriza. Ciertamente van a haber unos apagones, él lo avisó. Desde Norte yo pienso que ha hecho lo correcto con avisar a la ciudadanía que van a haber una serie de apagones debido a que en los próximos días se va a estar instalando en Dajabón una nueva zona franca del lado dominicano. Al parecer mis compañeros, mis compueblanos que siempre les gusta pescar en el río revuerto no se han dotado de la información que es verdaderamente. El de Norte va a dar unos apagones. No, en Dajabón no hay apagones. Sí, uno de los amigos que me escribe me dice que el de Norte había proyectado unos apagones por dos meses de más de ocho horas. ¿Eso es correcto? ¿Esa es la proyección? La proyección es claramente no van a ser ocho horas y no van a ser dos meses. van a ser treinta y cinco días y no va a ser prolongada y no es en el centro de la ciudad. Van a ser afectadas las comunidades, los arroyos, clavellina, palo blanco, sabana larga y en la parte que tiene que ver con Dajabón, Villa Progreso 1 y Villa Progreso 2 porque ni siquiera la parte que tiene que ver con la vigía Cañongo están involucradas porque esas redes que son las que se están calentando a nivel de energía, usted sabe que las redes cuando están muy cargadas, sobrecargadas, se calientan y se rompen. Entonces, el enorme de lo que está haciendo que en el día de hoy vimos que iniciaron ya los trabajos, están tirando nuevas redes, hay doble doble redes de doble tiro, hay una red que es privada que le vende energía a los supermercados de Dajabón, a los dueños de Dajabón. Una generadora local, una generadora local. Perfecto. Entonces, que esos son los empresarios que pagan ese servicio. Entonces, ¿qué está pasando? Este es un servicio de 24 horas, al igual que zona franca industrial Codébi. Codébi también le paga energía a Ede Norte para suplirse, suplir sus fábricas. Aunque está instalada en territorio haitiano, entonces ya se nutre del servicio de Dajabón. Sí, porque en Haití no hay energía. En Haití hay energía de parte de los haitianos que tienen una planta en la comunidad de Guanamente, de 7 de la noche a 12 de la noche reciben energía. Pero eso es de una planta que tienen los haitianos. Esta energía que está supliendo Ede Norte a la zona del parque de Dajabón. ¿Qué ha pasado? Porque van a cambiar también la línea que va a Codebi porque Codebi va a emplear en los próximos meses va a emplear más de 12 mil dominicanos para trabajar en esa parte del territorio que ustedes saben que hay una gran cantidad de dominicanos. Eso es una muy buena noticia, Javier. Eso es una muy buena noticia. Felicidades para ustedes. Sí, claro. déjame te explico. En Codebi hay ahora mismo trabajando 3 mil 700 dominicanos. Excelente. Esa es una empresa, recordamos, la empresa La Zona Franca Especial Binacional propiedad de Capellán y también de mi buen amigo Limber Cruz. Así es. Entonces, no podemos. Hay un grupo que ha cogido esto a política. Entonces, nosotros los que vivimos aquí, los que sufrimos en carne propia, lo que sabemos cuando en Dajabón hay situaciones que hay que esperar de decisiones del gobierno de arriba, quienes están aquí en la línea de fuego son los empresarios que aportan al pueblo de Dajabón para que continúe el progreso en la frontera, ya que ustedes saben que están en Santo Domingo, que en la frontera siempre llega poca ayuda o casi nada. Yo estoy en Santo Domingo, Javier, pero mis fines de semana son en Montecristi. Patrón, muchas gracias. A la orden siempre. Gracias, Javier. Javier Genao desde Dajabón. Bueno, corregida la información a los amigos que me escribieron, no es en todo Dajabón, es sectorial donde van a darse los apagones y no son por ocho horas diario durante dos meses. Son solo 35 días. Gracias, Javier. Señores, vamos a tratar de localizar a Lucas, a Juan Lucas en Licey, para que nos aclare la situación de los pollos. Mientras tanto, repito, la ayuda a Haití, ojalá y pudiéramos obtener información precisa de cuál es el mecanismo, porque la situación en Haití es crítica, señores. La cantidad de personas que están en este momento en la calle, en condiciones infrahumanas, es un desastre humanitario. Tenemos ya y a esto, como que se ha olvidado, ha salido de la agenda rápidamente el terremoto de Haití y es un asunto sumamente importante. Reitero, quiero reiterar que en el tema justicia, en el día de hoy, la gente de Coral, en el salpicón de Marisco, lo que llama Aníbal Herrera el salpicón de Marisco, el equipo, el grupo que está implicado, imputado en el caso Coral, está solicitando ante el juez, está en tribunal hoy solicitando una revisión a su medida de coerción. Ojalá y pudiéramos confirmar, pero tengo la información no confirmada de que ya le ha sido negada la solicitud de cambio en la medida de coerción. Igualmente, esto sí es interesante, ojalá, y esto concluya al fondo por la comunidad misma. El tema de los tres brazos ustedes recuerdan la venta de estos terrenos, el lío que se armó, allí está, hay una gran cantidad de personas involucradas en un expediente de estafa y ya ese tema está en juicio de fondo. Ojalá y esto concluya con una solución favorable a los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad de los tres brazos que hoy todavía no tienen certidumbre sobre las propiedades que ocupan por años, por décadas, por generaciones. Hoy no tienen certidumbre de si son de ellos, si no son de ellos, de quién es la propiedad. Ojalá y la justicia salve esta situación y no termine esto en un problema social. Vamos a hablar con el pueblo, vamos a hablar con la gente, de todas maneras insistimos en localizar a Juan Lucas Alba para que nos hable de pollo, a ver qué está pasando con el pollo. Yo hoy pude censar algunos, ese tema con algunos, con algunas comunidades, algunos amigos en unas comunidades, abrígame cómo está el pollo por ahí y la idea es que parece que anda entre 85 y 95 pesos, no a 125, pero a ese precio es demasiado alto, más aún cuando hace una semana aquí nos dijo Wilfredo, Wilfredo Cabrera, que habían conciliado con los supermercados, venderlo en supermercado a 72 pesos la libra y a no más de 80 pesos en la calle, que ese es el precio concertado entre las autoridades gubernamentales y ADA y los productores avícolas. Hablamos con la gente. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065